Se llama La Tolerancia, es una canción para adaptar o para cantar en diversión, ¿verdad? Sobre valores. Este día caminaba a mi escuela estudiar De repente un compañero, sin pensarlo, me empujó Yo no comparto con él su manera de pensar Pero sí comprendo y acepto que todos cometemos errores Yo no me desquitaré Porque practico valores Y en mis clases me enseñan Que si no veo, ganaré La Tolerancia es aceptar a las personas como son La Tolerancia es aceptar a las personas como son Bien caribeña y con mucho sabor Arrumba 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 Todos los viejitos vamos a jugar Porque después vamos a estudiar Y mi maestra, ¿dónde está? Pues las vocales nos va a enseñar Y todos juntos vamos a aprender Mame mi mojú Mame mi mojú Mame mi mojú Y así muy feliz estaré Ahora yo sé más Y puedo escribir Y puedo leer más Y así muy feliz viviré Ahora yo sé más Y puedo leer más Y así muy feliz viviré